¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a una nueva semana de información deportiva en el canal 11 de Ushuaia. Ayer no pudimos estar con ustedes y este viene a ser un día lunes cargado de muchísimo, a pesar de ser martes, por supuesto, 6 de septiembre, cargado de mucha información que hemos recobrado durante el fin de semana para todos ustedes. Es un día de eliminatoria, hoy juega la selección argentina, cambió en 30 minutos el comienzo del partido en las últimas horas. Va a ser 20 y 30 el partido que se va a jugar en Mérida, equipo confirmado y una fecha que va a traer dos partidos que a mí me parece que en los papeles van a ser bien, pero bien importantes. Uruguay en el Estadio Centenario va a recibir a Paraguay, el equipo de Guaraní que viene de ganar en el Defensores del Chaco 2 a 1 a Chile y después Brasil que le ganó a Ecuador en condición de visitante, pero ahora recibe a los muchachos de Pekerman a Colombia. Hay fútbol de eliminatorias hasta la madrugada porque el último partido, 11 y cuarto de la noche, será Perú con Ecuador. Pero vamos a meternos rápidamente en lo que hemos preparado para el día de hoy. Nos trasladamos imaginariamente al gimnasio de Campo Alter, vamos a hablar de fútbol de Salón Federado, Allí nos vamos, ese es el escenario y de una vez por todas se puso en marcha los play-offs en la principal categoría. En la primera A ya lo habían comenzado los cadetes, lo habían comenzado la C, algo de la B y faltaban los 10 equipos más importantes de la Federación Ushuaiense. Si vaya, si hubo partidos interesantes, vamos a contarle que Magallanes Azul le ganó sin ningún inconveniente 10 a 0 al equipo de Tigre. La clasificación marca que uno fue el número 1 y otro fue el número 10. Es cierto, viene de la Copa de Oro Tigre, por eso el pelo de muchos de sus jugadores o la mayoría de su plantel. Por el lado de Magallanes se está preparando para lo que va a ser una nueva presentación en el marco del Sudamericano de Clubes que se va a realizar en algunas semanas en San Pablo. Magallanes Blanco cayó sorpresivamente, dominaba un partido 3 a 0 y 4 a 1, pero terminó cayendo 6-5 ante Argentinos del Sur. Comercio le ganó 6-2 al Porvenir B, otro de los partidos, Haaf, le ganó 5-2 a Ateneo Verde y ahí sí, ahí estamos viendo a Magallanes. Antes veíamos a Haaf jugando contra Ateneo Verde, partido que ganó Haaf por 5-2 y este es el partido que abrió la jornada de domingo, la goleada de Magallanes sobre Tigre. Los Nires, el último campeón de la principal categoría, venció 7-3 a Defensores Azul. De esta forma todo el mundo juega la segunda parte del torneo en busca de los campeones, en busca de quiénes van a jugar la permanencia y quiénes lo van a hacer en la zona campeonato. Arrancaron los play-offs para la gente de la principal categoría del Fútbol de Salón Federado. Vamos a ver qué pasa, todos juegan a mejor de tres partidos. Habrán visto mucha gente, partidos muy pero muy entretenidos. Estuvimos allí, nos contactamos con el presidente de la Federación Ushuaiense de Fútbol de Salón, Raúl Ural, y también con uno de los integrantes de Casa Magallanes Azul, estoy hablando de Walter, el monito irano. Comenzamos con los play-offs de primera A y continuamos con los de la C, y también se jugaron play-offs de juveniles, así que sí, a pleno play-off. Fuimos convocados por la Casa de Gobierno, juntamente con la municipalidad, como para firmar un convenio que haga tareas que se tienen que hacer en el Conchocho Vargas justamente, y dejarlo a punto para lo que es el Nacional de Selecciones Juveniles. Este va a estar como alternativo por la cuestión de que no nos va a alcanzar un solo estadio, así que ya Campolter está cerrado para esa semana, a disposición de la Federación, como para que sea el estadio alternativo, y sigue Conchocho Vargas a full trabajando para poder llegar a tiempo con las refacciones que hay que hacerle. Las chicas están preparadas para este torneo, y después, bueno, también en el medio está el viaje de Magallanes al Sudamericano, así que sí, realmente a full con todo lo que es la disciplina, ¿no? Estamos bien, gracias a Dios, en los tiempos estamos bien, porque ya estamos en los play-offs, cosa que es etapa final, y después quedarían los pentagonales. Ya en la V estamos en pentagonales, comenzaría el fin de semana que viene, y así que estamos, no, vamos a andar bien. Yo creo que la primera semana de noviembre estamos terminando todos los torneos. Primero empezaron los play-offs, a ponernos a punto, y sí, obviamente que vamos a apuntar al Sudamericano, que es lo más importante. Se nos dio otra vez, así que tenemos que aprovecharla al máximo y darla mejor. Lamentablemente, tenemos poco espacio, pero bueno, el Conchocho no contamos, y bueno, Campolter contamos, y así que hay que aprovecharlo. Walter, contame cómo estás vos físicamente, y cómo te encontrás en esta temporada, que bueno, a pesar de esto que contábamos de los escenarios, se ha jugado mucho. Y nada, físicamente me falta poner un poco a punto, pero yo creo que para el Sudamericano voy a llegar bien, vamos a llevar bien todos mis compañeros, y nada. Bueno, sabemos que más allá de que el Sudamericano es prioridad, también en el seno íntimo del equipo, quieren volver a ser campeones locales, ¿no? Obviamente, obviamente que vamos a elegir el Sudamericano primero, y después el local segundo, y después vamos por la liga. Bueno, hoy un partido que se abrió rápido, más allá de que el primer tiempo terminó 3 a 0, después lo pudieron reflejar bien en el marcador, ¿no? Sí, sí, estaba medio cerrado el primer tiempo, pero después se abrió el arco, y podemos ganar tranquilamente. Vamos a cambiar de, justamente, disciplina deportiva, y ha sido un fin de semana con visitas de capacitadores. Javier Brocchini es el instructor nacional de lucha olímpica, una disciplina milenaria, una disciplina que está en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Nacionales Evita, y que también busca representantes en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Fin de semana aquí en la capital de la provincia de Tierra del Fuego para capacitar al instructor de nuestra ciudad y también de la ciudad de Río Grande. Estuvimos en el Zoom de la Escuela 41 y charlamos con él. Desde lo más antiguo del mundo, los sumerios ya practicaban esta disciplina hace más de 5.000 años, y bueno, la venimos desarrollando en Argentina a través de un programa de la Secretaría de Deportes de la Nación, que es expandir los deportes olímpicos en toda la Argentina, que cada uno en cada punto del país pueda participar. Y bueno, yo me pusieron de coordinador deportivo general para la lucha en Argentina, y estoy capacitando a los dos profes que tenemos acá en Tierra del Fuego para que puedan mejorar el rendimiento de los chicos y mejorar ellos técnicamente, y a futuro tengamos campeones de Tierra del Fuego, como también así lo estamos haciendo en Jujuy, y en lugares donde nunca hubo lucha. Es un deporte fuerte, es un deporte que implica mucho sacrificio, mucho trabajo, pero bueno, en Argentina tenemos un material de gente donde podemos sacar provecho a muchos chicos que son de bajos recursos y les gusta pelear la de abajo, y son los que nos están trayendo resultados ahora, como Patricia en los Juegos Olímpicos, que quedó quinta, perdió la medalla por un punto, una chica de Santiago del Estero, que viene remándola hace muchos años, y bueno, le transmitió ese sacrificio y esa gana de trabajar a muchos chiquitos que están creciendo en el país, y bueno, ayer mismo también quedó una chica quinta en el Mundial Juvenil, que también es de La Rioja, de una escuelita nacida en los Juegos Evita, y nos están trayendo muchos buenos resultados y alegrías a la lucha argentina. A mí me tocó hace unos años estar entre el EU, y les contaba a los chicos mi experiencia como detector de talento, la lucha es muy fácil porque te das cuenta cuando el nene tiene el fuego en los ojos, el fuego en los ojos nosotros le llamamos que no tiene miedo a luchar y enfrentarse con chicos de diferentes tamaños, de otras edades, entonces uno de los chicos me tocó seleccionar en ese momento, que ahora está en el equipo nacional, tenía 50 kilos, tenía 12 años, estaba luchando con un nene de 17 que pesaba 80 kilos, y sin problema, o sea, no es que se fue, entonces ese tipo de cosas, esas pequeñas cosas que te dan la nota de que es un destacado y es un talento para este deporte, que bueno, si no tuviera ese fuego de querer luchar, no podría ser lucha. La lucha es muy sencilla, la lucha es un deporte en donde primero no existen los golpes, no hay ningún tipo de golpes de puño, ni patadas, ni nada, y la cosa es sencilla, es agarrar al otro y tirarlo al piso, tirarlo al piso sin ninguna palanca, ni ninguna estrangulación, es agarrar una pierna, un brazo a la cintura y llevarlo al piso y eso te da puntos, depende de cómo caiga el otro, dos puntos o cuatro puntos, y el objetivo principal de la lucha es ponerlo de espalda en el piso, que eso es como el nocao en boxeo o como el nocao en las artes marciales, pero siempre salvando a tu rival de no lastimarlo, o sea, está muy prohibido meterle los dedos en los ojos, doblarle los dedos, o apretarlo, morderlo, pegarle, pegarle y te echan. Entonces, siempre le digo a las madres que acerquen a los chicos a lucha porque es un deporte que si bien es agresivo no es violento, agresivo es el ajedrez, es un deporte agresivo porque la estrategia de combate es agresiva, pero el deporte no es violento porque no hay patadas, no hay golpes, vos no buscas someter a tu rival, o lo que acá buscas es tirarlo y ponerlo de espalda en el piso y siempre con la protección de una colchoneta adecuada para la actividad. Bueno, por supuesto agradecerte el estar aquí en la Tierra del Fuego, seguramente le dejarás muchísima enseñanza a los propios profes que van a seguir trabajando aquí y como bien vos decías en una parte de la nota, quizás en algunos años tengamos algún campeón de la Tierra del Fuego. Sí, ojalá, ojalá que se sigan abriendo escuelas de lucha, sobre todo en esta región del país donde los deportes indoor tendrían que ser privilegiados porque la mayoría del tiempo hace frío y bueno, el deporte como el nuestro, donde no necesitamos mucho espacio para realizarlo, son ideales para los niños. Y esperemos que de acá a futuro salgan muchos chiquitos de acá. Dejamos la lucha olímpica, nos vamos a meter en el rugby porque a pesar de estar detenido por una cuestión invernal, la actividad de la Unión de Rugby de Tierra del Fuego recibió la visita del doctor Javier Mancuso, un oficial de referato de la UAR que su condición de médico también lo hizo ver que tiene que ver con medidas de seguridad, conmoción celebrar, RPC y un montón de cosas que realizó junto a los árbitros locales. Vamos a compartir la nota donde nos dio los detalles. Muy contento de estar acá, la verdad que es un día espectacular, no esperaba esto, pero bueno, disfrutando de la pasión que tenemos que es el referato y el rugby en sí. Veníamos a hacer la capacitación de referato para completar el nivel 1 de referees a todos los referees de Tierra del Fuego, que es una de las condiciones que ha puesto la Unión Argentina de Rugby, de que todos los referees a nivel nacional y de las regiones deben tener listo y terminado el curso nivel 1. Y aprovechando de que, bueno, tenemos la suerte de que se ha jugado este torneo, entonces, para ver a los referees de la región. Javier, bueno, en la gran mayoría de las disciplinas de conjunto siempre se dice que las dos falencias más importantes a veces es dirigencial y otra de los árbitros. No muchos quieren agarrar el silbato, ¿no? Sí, es una realidad que es difícil conseguir referees, pero bueno, las uniones están trabajando, la Unión Argentina de Rugby está trabajando en eso, está capacitando gente, se están tomando nuevas medidas. Hoy ha aparecido una nueva figura en el referato que no existía hace uno o dos años atrás, esto es a nivel mundial, que es el coach de referees. O sea, cada referee o un grupo de referees tiene entrenadores. Eso es una nueva disposición y un nuevo método de enseñanza. Se trata de que cada vez la pelota se detenga menos, que sea cada vez más dinámico, ¿no? Sí, como bien vos lo decís, la idea es que adopte más dinamismo el juego. Es más, este año se pusieron en práctica un par de modificaciones. En los torneos de la Nation Cup y el torneo de M20, también se pusieron en práctica nuevas modificaciones que van a entrar el año que viene, que son, por ejemplo, aumentar la cantidad del try, el valor, perdón, pasa de 5 a 6, la conversión sale 2, eso es que el total del valor del try convertido va a ser de 8 puntos. Y hay algunas modificaciones reglamentarias donde se estimula que la pelota salga y haya más dinámica y la pelota esté en vista de todos más tiempo. La idea de la World Rugby es que el rugby sea un deporte masivo y para ser un deporte masivo tiene que ser dinámico y que a la gente le sea mucho más fácil entenderlo, porque si vos no has jugado o no estás relacionado, es complicado entenderlo al juego. Entonces, cada vez se está buscando la simpleza de las reglas y que la pelota se vea el mayor cantidad de tiempo. ¿Tiene mucho que ver este último tiempo el tema médico en lo arbitral también? Bien, contanos. Sí, en consonancia con lo que la política de la World Rugby, la Unión Argentina también está en esa sintonía y todo el deporte en sí y todas las uniones por el tema de la seguridad y uno de los temas importantes es el manejo de la conmoción cerebral, el ataque a la conmoción cerebral. ¿Cuál es la idea? La idea es que entrenadores, referis, dirigentes y público en general tengan una idea de la conmoción cerebral y si se identifica en el campo de juego que un jugador haya una sospecha de conmoción cerebral sea retirado del juego. La idea es que evitar problemas futuros y nuestro deporte es un deporte de contacto, hay que tener cuidado, no tener miedo, pero sí estar preparado por si sucede alguna de estas situaciones. Y la idea es capacitar a la gente para saber identificar una conmoción cerebral. Bienvenido a Ushuaia y que esperemos que no sea la única visita que has hecho, esperemos tenerte pronto nuevamente. La verdad que esperamos que no sea la última, no va a ser la última y muy contento de haber sido invitado y participar acá. Nos vamos camino a la pausa. Antes repasamos redes sociales, usted no puede seguir a través de nuestros sitios, TVP Deportes en Facebook, arroba TVP Deportes en Twitter. También estamos en www.canalonseusuaia.com Allí usted puede seguir y tener todos nuestros contenidos. Tenemos una pestaña que habla de todo nuestro material que vamos colgando y por supuesto la posibilidad de seguir a nuestro Canal 11, el canal del pingüinito en tiempo real, en su móvil, en su teléfono, en la ciudad, en la provincia, en el continente y en el mundo. Corremos hacia la pausa, tomamos agua y ya estamos con la parte final de TVP Deportes de Martes. ¡Suscríbete al canal!